Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Grana. Gracias, Presidente. Voy a tratar de no ser reiterativo, adherir a la contextualización que hizo el diputado Grosso. Pero sumar algunas cuestiones que me parece que es importante que se deberen acá. Que permanentemente el oficialismo viene repitiendo. Hablan de un promedio de incremento de partidas, sobre todo de las sociales, de 30%. Y nominalmente, con respecto al presupuesto de 2018, eso puede ser cierto. Pero nunca dicen que hubo una inflación del 45% y lo vamos a hacer bien gráfico. Si había 100 pesos en una partida y con esos 100 pesos se podían comprar 10 botellas de agua para llevar a algún lado, con 45% de inflación, no se pueden comprar más. Con 130 pesos, que es lo que aumentan, se compra menos que antes. Por lo tanto, las partidas se achican, señor Presidente. Es un presupuesto de achique, de ajuste en todas sus partidas, excepto la partida de pago de servicio de la deuda. Como ustedes han incrementado terriblemente la deuda, ¿a dónde se va la mayor cantidad de plata? ¿Cuál es la partida que crece? La de la deuda. Entonces, Presidente, nos planteamos hace ya varias semanas intentar discutir seriamente estas cuestiones. Y en la Comisión intentamos ofrecer respuestas a un montón de cuestiones de las que ustedes están planteando. Porque este presupuesto, además de todos los problemas que está reclamando nuestro pueblo, no ofrece ninguna solución. Al contrario, es como si vieran un paredón y van arriba de un auto, están apretando el acelerador de frente, a fondo, para poder darse de frente con el auto al paredón. No escucharon ninguna de las cuestiones que nosotros hemos planteado para pensar seriamente. Se lo dijimos al Jefe de Gabinete, llévense este presupuesto, háganlo de vuelta. Está viejo, vetusto, no sirve. Ninguno de los índices que plantea pueden ser cumplidos. Están diciendo que vamos a terminar el año con 45% de inflación y en diciembre, el año que viene, va a haber 23%. Imposible. Terminamos el año con más de 3 puntos de caída del Producto Bruto y el año que viene ustedes dicen que solamente se va a caer 0,5%. Han planchado la política monetaria, han llevado la tasa de interés a 75%, el dólar tiene una banda de flotación entre 34 y 44% y ustedes dicen que va a llegar todo el año que viene, va a estar en 40%. Todas hipótesis falsas que lo único que tratan de esconder es ese famoso déficit cero. Déficit cero significa que no se gasta nada por sobre lo que se recauda y la recaudación la están matando. Por lo tanto, señor Presidente, le decía que en la Comisión intentamos aportar de todas maneras. Le pedimos que atiendan a todas las personas que son afectadas por el presupuesto. No atendieron a nadie, la Comisión no escuchó a nadie, solo escucharon al Fondo Monetario Internacional y por eso pasa lo que pasa hoy, una plaza llena de gente que la única respuesta que ustedes tienen para darle es la represión. Este presupuesto de ajuste no entra sin esos palos en la plaza y esto es lo que estamos sufriendo el conjunto de los argentinos y argentinas. Por eso, señor Presidente, ya hasta el cansancio hemos repetido que no vamos a ser cómplices de este presupuesto de ajuste. Vamos a estar dispuestos siempre a ofrecer alternativas para cambiar el rumbo de la política económica. Por este rumbo que están yendo, no vamos a ningún otro lugar que a la infelicidad de nuestro pueblo. Y a los compañeros y compañeras que ofrecieron cuórum hoy y que algunos que han sido votados para ser opositores, hoy van a votar este presupuesto de ajuste y de entrega del gobierno de Mauricio Macri. Recordarles que quizás hoy puedan votar acá tranquilamente. Recordarles que no cuesta nada apretar el botoncito y poner afirmativo. Ahora después hay que poner la cara en la calle. Después no nos quejemos cuando nos señalen con el dedo por haber traicionado la voluntad popular. Porque a diferencia del diputado Amadeo que se representa a sí mismo, los que estamos sentados acá representamos a cientos de miles de personas que nos han votado y que nos han votado en una dirección que es por lo menos a los del frente para la victoria, para que tratemos de preservar los derechos consagrados durante muchas décadas en la Argentina y que ustedes en dos años y medio están pisoteando y destrozando. Así que, señor Presidente, le adelanto a nuestro voto negativo a este presupuesto de ajuste y de entrega hecho en Estados Unidos y a pedido del Fondo Monetario Nacional. Gracias, señor Diputado.